Buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos alumnos y padres de familia. Espero se encuentren muy bien. Sé que no es fácil no preocuparnos con todo lo que vemos o escuchamos en los diversos medios de comunicación, pero ante todo tratemos de mantener la calma. Por eso hoy les hablaré de lo que debemos saber del COVID-19. ¿Cómo se transmite? Pues bien, este se transmite de una persona a otra a través del aire al toser o estornudar, mediante gotas de saliva o de secreción nasal, al tocar o estrechar la mano de una persona o al tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, nariz o los ojos sin lavarse las manos correctamente. También recuerden que no debemos automedicarnos ante algún síntoma de gripe. De las actividades asignadas para esta semana, seguimos con el dictado de su vocabulario y el cálculo mental de manera diaria. Referente a los temas de español, les pido le den seriedad al tema de la diversidad lingüística, ya que son parte de nuestras raíces. Del tema de la convocatoria que tienen que realizar, se les dio apertura para poder hacerlo sobre un tema de su interés. Pero no olviden que debe ser llamativa y creativa. Ah, y por favor, pónganle color. En matemáticas, retomamos el tema de volumen para poder continuar y realizar actividades en el libro de CEP. En todas sus materias, van actividades introductorias a nuevos temas. Por favor, vean los videos para realizar dichas actividades y sigan las indicaciones. No olviden poner fecha larga en cuadernos y en libros fecha corta. También debemos realizar la lectura de los dos primeros capítulos del nuevo libro. ¿Quieres ser el novio de mi hermana? En este es importante subrayar las palabras que no conozco, buscar su significado y anotarlo en fichas bibliográficas, para después trabajar la clasificación de palabras de acuerdo a la sílaba tónica. Eso lo realizarán el día viernes 3 de abril. En el cuaderno español, esas palabras serán clasificadas en agudas, graves o esdrújula, según corresponda. Y si tienen alguna duda, no olviden mandar un correo a plantel2 arroba colegiomartwain.org y con mucho gusto, las resolveremos lo más pronto posible. Y ahora sí, ya están cerca sus vacaciones. Espero sean excelentes en compañía de su familia. Por favor, quédense en casa y realicen actividades dentro de ella, como una pijamada familiar, contar historias de terror, cine en casa, búsqueda del tesoro, acampar en la sala, entre otras cosas. No olviden estar al pendiente de los avisos en la plataforma. Los quiere y los extraña mucho, Miss Ellie. Y así me despido de ustedes. Hola a los quiero y los extraño. Les mando besos y abrazos. Se los manda Evelyn.